Te amo y te quiero por Celina Cholita Yo te adoro y te busco por Celina Cholita Tus caricias y tuve solo deseo Rosita Ay chiquita, eres una flora, bella Rosita Ay chiquita, eres una flora, linda Cholita Eres como la princesa de los cuentos Eres como la princesa de mis sueños Cuando me miras me haces suspirar Cuando caminas me haces enloquecer Todos en el barrio me admiran Por cel de cel de bonita Todos en el barrio me admiran Por cel de cel de bonita Todos en el barrio me admiran Por cel de cel de bonita Todos en el barrio me admiran Por cel de cel de bonita Eres como las princesas de los cuentos Eres como las princesas de mis sueños Cuando me miras me haces suspirar Cuando caminas me haces enloquecer Todos en el barrio de Adidas Portales en Ticolina Todos en el barrio de Adidas Portales en Ticolina Todos en el barrio de Adidas Portales en Ticolina Todos en el barrio de Adela, por su respeto y bonita Todos en el barrio de Adela, por su respeto y bonita